No vuelves en tus labios Ya más triste porque eres mía, porque eres mía No más, quiero besar tus labios y tenerte mi amor Y dormirme en tus brazos y nunca despertar Porque eres mía, no más Si yo te quiero, sé que me quieres Si yo te extraño, sé que me extrañas Yo quiero verte ya más triste porque eres mía, porque eres mía No más, quiero besar tus labios y tenerte mi amor Y dormirme en tus brazos y nunca despertar Porque eres mía, no más No más No más No más